¿Qué es el convenio de la Universidad de Morón? Los estudiantes vayan a la universidad en el último año y la universidad viene al Instituto General San Martín. En este momento lo estamos haciendo desde la virtualidad, pero con experiencia de años anteriores han sido una experiencia sumamente enriquecedora. La universidad se acerca al Instituto General San Martín, ofrece talleres de orientación vocacional, talleres con profesionales, con los alumnos de la secundaria superior, que son muy bien recibidos por nuestros alumnos porque están con toda esta inquietud, aunque estén en cuarto año, de ver qué va a pasar en el futuro con ellos. Y un gran desafío para nosotros también. Y en sexto año la universidad nos propone y nos ofrece la posibilidad de ir con nuestros estudiantes a la Universidad de Morón y ser estudiantes de la universidad. Con lo cual eso implica para nosotros un gran desafío. Y te puedo contar por qué. El gran desafío de la escuela secundaria en su totalidad tiene que ver con preparar a nuestros alumnos para la vida, como yo les digo, real, fuera de la escuela. Y dentro del Instituto General San Martín, nuestro gran objetivo es prepararlos para el mundo del trabajo y para los estudios superiores. Todos nuestros alumnos tienen que continuar estudiando. No podemos pensar hoy en el año 2021 que ningún alumno va a estudiar. Entonces, es el gran objetivo de entusiasmarlos para que continúen los estudios superiores. Teniendo esta posibilidad de hacer la articulación y el convenio con la Universidad de Morón y que ellos puedan ser parte, como alumnos, independientemente o no, que vayan a estudiar a la Universidad de Morón. Porque también tenemos visita de profesores que vienen de la Universidad del Oeste o profesores que vienen de diferentes profesorados a mostrar la oferta académica. Nuestro gran interés tiene que ver con conocer el mundo universitario. Entonces, esto de poder ir a la universidad y ser alumnos universitarios por un día o esto de elegir la carrera que posiblemente a mí me guste y ver que todos los martes y jueves, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche me propusieron ir a cursar Informática 4 en el taller de la Universidad de Morón les permití a los chicos, fuera del horario escolar, asumir esta responsabilidad de entrar al horario no olvidarse el DNI para ingresar, asistir a las clases, hacer parciales, estar tutoriados la verdad que eso, digamos, les abre esta posibilidad de ir al mundo de la universidad y empiezan a entender de qué se trata porque es muy brusco el paso de él terminar la escuela secundaria a ir a la universidad y sobre todo ir entregándolos a ellos para saber que la dinámica de la universidad no es la misma que la dinámica del secundario que ese es un gran desafío porque la escuela secundaria en algunas cosas los cuida mucho que está bien, pero los tenemos que preparar para que el impacto no sea tan fuerte porque si no se anotan ellos en los exámenes para rendir no va nadie, les dice, te tienes que anotar en matemática que debes bueno, entonces tratamos de modificar un poco la dinámica dentro de la escuela para lograr este acercamiento el año pasado, desde la virtualidad, tuvimos una gran, fue muy satisfactorio un estudiante nuestro que se interesó en este programa participó de las clases online en la universidad rindió los exámenes de esa materia y esa acreditación que fue de 10 le permitió entrar a la universidad y ser becado el primer año fue la primera vez que nos pasó y bueno, eso tiene que ver con el entusiasmo que pusimos nosotros para que este alumno continúe con esta actividad la universidad ofrecernos el espacio que los profesores que estuvieron a cargo de este alumno contemplaran que él era alumno de escuela secundaria y que él se entusiasmara y aprobara los exámenes y llegara a ese objetivo para poder entrar y le consideraran la materia además, como que esa cursada le permitió ya tenerla aprobada en primer año así que para nosotros fue de mucha satisfacción y por otro lado el participar de actividades académicas que hacen en la universidad de Morón o ir a talleres o ir a muestras que hacen de universidades le permite al resto de los estudiantes entender que ahí hay oferta académica que les puede interesar y se pueden anotar si les interesa en Morón y si no, en cualquier otra universidad y que la oferta está y que tienen que seguir estudiando la verdad que se hace un trabajo muy interesante con la universidad de Morón siempre han tenido con nosotros una gran apertura siempre nos convocan a todas las actividades que hacen y nosotros participamos de esa convocatoria muy entusiasmados empiezan a entender esto de ir a la facultad o de continuar de hecho una de las actividades que nosotros hacemos que va vinculado con esto convocamos ex-alumnos que han pasado por esta situación y que han estudiado en la universidad de Morón y vienen a charlar con ellos para contarles la experiencia que fue transitarlo cómo vivieron la universidad y cómo están ahora desde adultos llevando adelante su profesión habiendo estudiado en la universidad de Morón pero la verdad que es muy interesante nosotros este año cumplimos 30 años el nivel secundario cumple 30 años en la escuela así que tenemos como un recorrido es parte de la tarea cuando nosotros nos encontramos con esta propuesta lo que hacemos es sumarlo al proyecto de la escuela y al proyecto propio cuando uno viene pensando que tiene que lograr eso con los estudiantes que hay que fortalecerlos para que continúen estudiando fortalecerlos para el mundo del trabajo y uno se encuentra dentro de la institución que estas cuestiones están digamos, se suma al trabajo es sumamente productivo sí, sí, sí y enriquecedor porque además uno yo como directora me relaciono con la persona que coordina el área de educación en la universidad tengo charlas con él hago reuniones vemos que digamos que podemos avanzar o que cosas hay que para mejorar desde la mirada de la escuela secundaria nos permite también llevar adelante proyectos como la participación en Naciones Unidas en la Universidad de Morón como ser alumno por un día digamos, hay un montón de proyectos que tiene la universidad que los vuelca la escuela secundaria entonces, es buenísimo sí, sí es buenísimo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.